Han quedado mi babucha. De repente escucho unos gritos así. Dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, yo no sé qué pasaba, pero Sheila Rojas estaba intercambiando palabras con Gino Pesaresi. Entonces, al parecer, se inició una cierta peleita que terminó en esta. Sheila Rojas está resentida con Gino Pesaresi porque tuvo comentarios desafortunados en su contra con terceros. Y todo para obtener votos a su favor para reyes del show. A mí lo que no me molesta es que podemos, sí, obviamente, competir, los fans, el todo, pero lo que no me gusta es que se vuelva de repente un poco personal, o que me califique a mí o a mis fans. Yo el día del sábado del backstage, no sé si fue Gino porque estaba molesto o fastidiado, porque de repente tiene un carácter fuerte. Yo escuché ese comentario y yo le dije, Gino, me parece fuera de lugar tu comentario, me parece, se lo dije, ¿no? Y él me dijo, no, amiga, fue broma. Y este, pero después saliendo del canal, terminó el programa, va y dice a los fans lo mismo. Entonces, eso es lo que no me gusta, ¿no? La rubia asegura que está decepcionada de Pesaresi y confiesa que ya le dejó bien en claro lo que piensa. Y obviamente tuvimos un enfrentamiento un poco fuerte porque de repente vemos los puntos de vista de diferente forma. A mí no me gusta que me digan esos calificativos, entonces nunca me había pasado por algo así. Ambos se cruzaron en los pastillos de reyes del show, pero parece que ninguno de ellos quiere dirigirse la palabra. Gino Pesaresi reconoce que tuvo palabras desafortunadas con Sheila entre sus amistades y fanáticos, pero no cree que sea para tanto. Es decir, que fue una criollada o una viveza. Lamentablemente, como yo tengo un nivel de confianza que pensé que tenía con ella, se lo dije de esa manera, ¿no? Como cuando tú hablas con tus amigos y sueltas una que otra lisura. Bueno, yo lamentablemente le he pedido disculpas ya que ella se ha ofendido, pero también eso no quita lo otro, ¿no? O definitivamente no es transparente. La competencia, supongo, ¿no? En todo caso, yo no sé cómo sea Sheila, porque aparentemente no la conozco como pensé que lo hacía. Sí, es su amiga. Pero ella dice que no, creo. Bueno, también estar dentro del marco de una competencia es complicado.